Este es un 2013 Nissan Murano. Este crossover tiene una transmisión continuamente variable y un motor V6 de 3.5 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Una suspensión trasera Multilink, ruedas de alumno, sistemas de control de tracción y de estabilidad, un reproductor de discos compactos con capacidad de reproducción MP3, una palanca de velocidades forrado con piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, anclaje de anciento infantil, aire acondicionado, controles en volante, y este vehículo tiene menos de 33,000 millas. Este automóvil no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.